Bueno, eso sí es cierto, eso sí es verdad, eso sí yo no estoy de acuerdo, porque en realidad pues el que la necesita, debían dejársela, pero usted sabe que en la viña del señor hay personas que son avivatas, que tienen y quieren tener más, y fuera de eso aprovechan el desorden y cuando vemos que jolano de tal que uno lo distingue, tiene hasta dos, tres casas, sí, dignas por el gobierno, que eso en sí en realidad no debería de ser, yo lo único que le digo es que no hagan esas cosas, que hay personas que sí necesitan, que no se pongan a hacer las cuestiones de ser avivatos en ese sentido, que le den la oportunidad a aquellas personas que en realidad están esperando una casita digna y nunca la han obtenido.